El primero, 1, 2, 3, y aquí nos tenemos al polio que se va armando del equipo. Sí, Nairo Quintana, bueno, tenemos esta revelación total del 2013, cuando se dejaba el día de la Com, en el Tour de France, lo tenemos acá, acá en San Luis, a este grande tercero en la etapa de hoy, y quién sabe, se llevará a general el lujo del tercero. Veremos que también tuvo protagonista, protagonismo, ¿no?, en la etapa de Quintana, pero creó un cancillo, un ámbito de la montaña, y un ámbito que tiene la ciudad de este ciclista, su campeón, en el Tour de France, en su última edición, durante tres años, una verdadera burlesa, y quien sube al polio ahora es quien se empezó en el segundo lugar. San Luis de la Estetina, del BMC, es una gran etapa, acá para el final, con Julián Arredondo, pero bueno, se veía muy bien en las pedaleadas que podríamos percibir desde acá arriba, como Julián lo venía midiendo. Estos colombianos son increíbles, tienen una genética especial, ya verás, físicamente son más pequeños, son muy magros, tienen muy poca grasa, un índice más o bajísimo. Sí, muchas fibras, y han nacido de la sota de México, y es que fundamentalmente, cuando me traigo un cantó de un chico de Buenos Aires, un índice más acertado de la escuela de México, no, 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 no. Y los aplausos para el gran ganador, para el colombiano, Julián Arredondo. El equipo 3, el ganador de la general del año pasado del ranking UCI de Asia. Julián Arredondo, una gran celebración colombiana. Los colombianos llegaron para quedarse al equipo mundial. En estos próximos años van a ser hoy. Dos ciclistas que tienen Colombia, hoy, en el final de la segunda etapa del equipo de San Luis. Colombia que siempre se ha caracterizado por también tener pruebas ciclistas importantes. Y es un orgullo para San Luis y para la Argentina que ellos mismos lleguen hoy al equipo de San Luis y lo hagan aún más prestigioso de la experiencia. Quiero destacar que un argentino, un chubutense, Eduardo C. Cúlveda, quedó entre los 10 de la etapa. Llegando ahí en ese grupito con Nero Quintana. La verdad que tenemos una gran promesa que nos va a dar una salida de Bárbara. Bárbara es el principio de la selección argentina. Fue gran persecucionista en la pista. El gran competencia en la pista. El gran competencia en la pista. Y encima, el calador. Nada más y nada menos. Más por Cristo. Un saludo así, ¿no? Ahí está. Podio. Dijimos. Julián Arredondo, el colombiano. Que es una tija. Es una tija. Es una tija de BNC. Y Nero Quintana. Vemos usted que son hombres que se escuario. Que es la tija de BNC. Que es la tija de BNC. Y que es la tija de BNC. Que es la tija de BNC. Como protagonista. También, allá venimos en el codo de BNC protagonista. A través de BNC. De hecho, muchos parques también estábzyado o siniestro! Sí, todos unimos grandes corredores, un gran corredor de la gente que ha hecho durante los últimos años, un corredor de discepción. Y siempre, bueno, tenemos que vivir con antes, que no se pudo mostrar hoy, pero es un gran corredor también de pista, de la gente, de la gente. En todos los unidos siempre se senten. Este es el corredor, el enviador Ejotero. ¡Atención!